Muy buenas tardes, soy José Antonio Víquez, delegado de Medio Ambiente, Economía Azul y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía. Bueno, nos encontramos en el nido de tortugas que el día 8 de julio depositó una tortuga boba y que finalmente a los 50 días de ayer eclosionaron los primeros 31 huevos de los 69 que se depositaron y esperamos que para las próximas horas los 29 huevos restantes también eclosionen y estas tortugas salgan ya a la luz. Posteriormente, por medio de una estrategia que hay determinada, serán desplazados al segma de Algeciras donde van a ser cuidados durante un año junto al acuario de Sevilla. Para posteriormente, dentro de un año aproximadamente, que se vuelvan a depositar ya a su medio natural al mar puesto que las tortugas tienen filopatria, o sea, deben depositarse en el lugar donde, digamos, nacen porque posteriormente vendrán a desovar, ojalá sea así, dentro de unos años para continuar con la perduración de esta especie. Es algo novedoso que se encuentre en nuestras costas, pero no es la primera vez que ocurre. Hace tres años ya en las playas de Fuengirola ya se dieron y se ve que el cambio climático está afectando, la temperatura del mar está subiendo y por lo tanto hace que esta especie de tortuga desobe en nuestras costas. Bueno, pues como bien ha dicho José Antonio, yo antes de nada lo que quisiera agradecer es al colectivo ProDunas por el esfuerzo tan importante que está haciendo de vigilancia y de mantenimiento de este punto de encuentro donde ha decidido la tortuga desovar. Darle las gracias también a la Junta de Andalucía y a José Antonio Vique en nombre de la Delegación de Medio Ambiente porque desde el día que la tortuga entró aquí a la playa, desde ese mismo día de madrugada, él a la cabeza con todo su equipo ha estado aquí prácticamente viviendo para colaborar y que todo saliese lo mejor posible. Para nosotros es muy agradecido poder tener un atractivo más como este y que esta tortuga haya decidido venir a Marbella. Como bien han dicho también, ya en 2021 tuvimos un caso similar, como bien ha dicho también José Antonio Vique, es extraño y es muy novedoso y lamentablemente esto se produce por el cambio climático y el calentamiento de la temperatura del mar. Pero bueno, yo creo que lo importante es reaccionar como ayuntamiento y como consejería rápidamente a este evento. Y también teniendo colectivos como ProDunas que se han volcado y con la Delegación de Playa que se ha volcado para que todo saliese bien, al final vamos a conseguir que, como bien decía José Antonio, que perdure la especie, que podamos tener y salvaguardar la mayor parte de los huevos que aquí han eclosionado e intentar de alguna manera que el hábitat también del estrecho de Gibraltar y de Marbella esté mucho más viva que con este tipo de tortugas bobas. Yo desde aquí simplemente agradecer a todos los vecinos que se han acercado hasta aquí y que han querido respetar, simplemente visualizando a todos los niños y personas que se han querido acercar para verlos y seguir pidiendo que todavía quedan unos días, esta noche y mañana todavía son momentos calientes, así que pedirle a las personas que disfruten de las playas, pero siempre respetando el entorno, respetando un punto como este que es tan importante para nuestra naturaleza, para la biodiversidad de este mar Mediterráneo y que es el que nos baña nuestras costas. No sé si Susana, como presidenta de Produna, quiere comentarnos cómo ha sido el proceso de vigilar... Sí, el proceso ha sido arduo, largo, 52 días hemos llegado y tengo que dar las gracias a todas las administraciones. Hemos tenido un apoyo tremendo, muy feliz, muy positivo y por parte del voluntariado hemos podido motivar a 247 personas que se han inscrito oficialmente a través de un calendario y de hecho tenemos que decir, ha sido mucho trabajo pero positivo y muy satisfactorio y siempre mirando el bien de la biodiversidad, la supervivencia de un animal en riesgo de peligro, por lo tanto nos sentimos muy unidos al medio ambiente, al medio marino, que nos da mucha satisfacción que vengan el baby boom últimamente y va a haber más, porque claro, si en cada desove salen 60 y sobreviven 60, quiere decir que se marchan hacia dentro del Mediterráneo, pero cuando estén más creciditos volverán, cuando es tan fértil y van a volver a su playa. Que la playa no quiere decir que sea literal, sino que puede haber 50 kilómetros de diferencia entre un punto y el otro, pero tienen su radar y esto es porque han elegido esta playa, que yo como humano no la hubiera elegido, pero ellos tienen otro sentimiento y estamos jubilosos por el comportamiento de los voluntarios, muy respetuosos, muy cumplidores y eso hay que recalcar y luego no tenemos ninguna queja del ayuntamiento, que solo todo el mundo ha empujado y ha apoyado y también la Junta de Andalucía, estamos contentísimos y que después nos deje la próxima tortuga a descansar un poquito, que este ritmo no podríamos aguantar cada mes, creo. ¿Y el proceso de esta noche cómo va? ¿Ya sigue habiendo voluntarios? Sí, 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 nosotros tenemos cumplido ya hasta el día uno, que tenemos las listas de 24 horas cubiertas y anoche decíamos, bueno, ¿y ahora qué?, que tenemos que seguir, porque como parecen que son muy perezosos, que no quieren salir todos a la vez, hemos dicho, bueno, aquí tenemos la lista y hemos chequeado a las 3 de la madrugada con los voluntarios y estaban todos aquí al pie del cañón a cumplir con su acometida y lo tenemos, se puede ver en la web, que está todo completo, cubierto por voluntariado, sí.